Ok, ¿estás grabando? Siempre amigo, no te preocupes Ok, ese es el que mató a Adrián Creo que está discutiendo No le entiendo nada Pero creo que... Creo... Creo que es una discusión Sí, sí, ¿estás de acuerdo? Ahí pelea En su... ¡Sí! ¡Ah, carajo! ¡Aperte! ¡Hola! ¡Se rebelan! ¿Me van a matar? ¿No? Creo que van a matar No, no, no ¡Oh, Dios! ¡No más! ¡Silencio! Ok Esos estoladores ¿Dónde se van? Ok, esto es una prueba increíble Creo que ya es suficiente Deberíamos irnos por si acaso ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Bueno amigo, así es Se quiero mucho para que maten ¡Ah! Vaya Presionen F para martirle a su madre ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vi Es hora de vengar a esos manitas ¡Sora de champion! ¡Ah!